Come, cariño. Hay que ver qué manía con la delgadez. Pues me tienes preocupado. ¿No te gusta la tarta? Sí, pero no tengo hambre. ¿Te gusta algún chico? No, no me gusta nadie. No me mientas. Si sería lo normal. Lo raro es que no estés por ahí saliendo a tu edad. Supongo. Será que no sé de salir. Pues al menos deberías intentarlo. Qué difícil es ir a los adolescentes. Todo era mucho más fácil cuando eras pequeña. Aunque hacer de padre y madre a la vez ha sido complicado. Espero que no tengas en cuenta mis fallos. ¿Te has acordado? ¿Cómo no me voy a acordar? Venga, dale. Deja ya las bromas. Pues todo sería mucho más fácil si te tomaras la vida con un poquito más de humor. Anda, toma. ¡Felicidades! ¿Qué te haces? Gracias. ¿Qué es? ¿No reconoces la manzanita? No. Pero si la conoce todo el mundo. Pues no seré como los demás. ¿Y por qué me habrá salido tan diferente? Eso tampoco es bueno. Anda, venga. Vamos a hacernos un selfie. Que esto ya lo he cargado. Pero esto es una cámara. Sí. Y muchas más cosas. Pero ya lo iremos viendo. Que la tecnología mal usada... Aunque bueno, aquí no hay cobertura. Sabes que yo solo quiero que seas feliz, ¿no? ¿Y cuándo me vas a dar mi regalo? Pero si no es tu cumpleaños. No sé. Es el tuyo. Y ya tienes lo que más les gusta a las chicas como tú. Pero yo necesito lo que más nos gusta a los hombres como yo. Y ya no aguanto más. Esta noche vendrá por mi regalo, ¿vale? Y ya no aguanto más. Y ya no aguanto más. La 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 la